Ojo, a todos nos puede pasar. Tragos de más que terminan en un trágico accidente automovilístico, una discusión que se sale de control, alguna travesura, algún error de juventud que para siempre nos marca la vida. Sí, a todos nos puede pasar. Y si a eso le sumamos, ojo, en el supuesto de que no nos haya pasado nada de lo que le describo, que la mala fortuna existe, o algún error judicial o en la investigación que también pueden mandar a una persona inocente a la cárcel, atención, este mundo de lo penal que usted ve tan lejano se acerca cada vez más a nosotros. Insisto, a todos, a todas, nos puede pasar. Por eso mismo es que es necesario que conozcamos nuestros derechos. Lo invito a hacer clic aquí. Y para quienes quieren conocer casos de personas que por error han llevado a una inocente a la cárcel, los invito a ingresar a www.proyectoinocentes.cl Gracias. 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 Gracias.